De forma adicional y el siguiente pilar son las medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad se enfocan en poder garantizar la prevención de nuevas infecciones. Y esta prevención de nuevas infecciones son tanto para los familiares, para los deudos de la persona que ha fallecido, para los trabajadores de salud o cualquier persona que está en contacto durante este manejo del cuerpo y también para la comunidad. Entre más eficientes seamos en cumplir con estos lineamientos, disminuimos cualquier riesgo que pudiese ocasionarse durante el manejo del cuerpo hasta su destino final. También tenemos que pensar en evitar la saturación de los sistemas y para este punto cada unidad de atención está verificando la capacidad y el funcionamiento de sus morgues, está gestionando todo lo que debe de hacer para agilizar los procesos administrativos, la expedición de los certificados de defunción y aquellas acciones que logren tener en el menor tiempo posible la disposición del cuerpo hasta su destino final. Todos estos pilares, solamente cuando se engranan y se trabaja en conjunto, vamos a poder entonces llegar a un manejo adecuado, teniendo de nuevo en el centro la solidaridad, el apoyo que debe de existir hacia los deudos.